hola qué tal bienvenidos a todos a un nuevo tutorial desde la biblioteca departamental del valle gracias al apoyo de la gobernación del valle del cauca en el marco de la oferta digital de los servicios bibliotecarios a la helen keller hoy continuaremos con nuestra segunda parte de excel recuerden que ya en el anterior tutorial pudimos aprender cómo crear una base de datos como buscar editar crear hojas eliminar hojas cambie navegar entre las hojas cambiarle el nombre eliminar en fin hoy vamos a continuar con lo que más llama la atención de excel que es que sacar fórmulas aritméticas fórmulas aritméticas donde nosotros podemos hacer nuestras operaciones en esta hoja de cálculo excel tiene muchísimas muchísimas funciones más pero en estos dos tutoriales queremos mostrar pues lo más esencial que se utiliza aquí en esta herramienta obviamente hay para crear gráficos en fin para sacar algunas otras operaciones científicas pero aquí en estos dos tutoriales quizá más adelante saquemos una tercera parte donde sea un excel sobre avanzado bienvenido bueno entonces vamos a trabajar sobre la base de datos cuadro de búsqueda cuadro de edición hicimos todo ese trabajo aquí lo abrimos aquí lo abrimos abriendo excel abriendo excel base instituto excel excel txt obs 25.0.8 recuerden pues que excel es nuestra hoja de cálculo donde podemos hacer infinidad de operaciones así que así que hoy vamos a a explorar esas fórmulas que conocemos en Excel y empezamos aquí tenemos nuestra base de datos vamos a desplazarnos a una columna vamos a trabajar sobre F bueno entonces vamos a ver una primera fórmula que tenemos por aquí la cual es ahí la escucharon esto es suma muy bien esto es suma para las fórmulas en Excel siempre se debe empezar con el signo igual igual recuerden que lo podemos hacer con el shift 0 esa es el la forma para escribir el signo igual entonces escuchemos aquí nos dice la primera fórmula sería igual igual c4 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 es la celda f3 más 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 g1 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 en blanco sería la otra celda f3 más g1 ahí está vamos a mostrar dos formas de hacer suma pero por ahora vamos a hacer eso entonces guión trabajemos en en blanco f2 f4 en blanco f5 en blanco f4 bueno vamos a poner x número pongamos 153 153 en blanco e4 153 f4 aquí está bueno volvamos aquí a la fórmula f3 f3 en blanco f3 153 f4 aquí ponemos en blanco f3 en f3 pongámosle aquí está 153 en blanco f3 vamos a poner aquí 75 75 75 f3 y si estamos así f3 más g1 en blanco más en f2 bueno aquí nos estamos dando es una suma resta resta en blanco 75 153 f en blanco g4 cuadro de 1 g más g1 base instituto xl vámonos a g1 en blanco h4 en blanco en blanco g1 pongamos 80 bien 80 en blanco g2 80 g1 en blanco f1 en blanco f tenemos 75 153 f4 f4 153 f4 75 f3 75 en blanco en blanco f1 y en g1 80 g1 ahora aquí en blanco f1 vamos a hacer la formulita igual c4 f3 más g1 entonces entonces tengan muy en cuenta estos pasos para realizar las fórmulas porque cualquier errorcito que cometamos no nos va a dar el resultado que queremos entonces pongan bien cuidado a la escritura de la fórmula entonces aquí tendríamos que hacer shift 0 que es igual c4 menos f3 más g1 esa sería la fórmula ahí nos está restando y sumando a la vez puse el ejemplo como está aquí pero eso lo podemos hacer en unas mismas celdas para que no nos enredemos ahorita lo hacemos entonces igual c4 menos f3 más g1 igual pero como nosotros estamos en f4 igual c4 f4 menos f3 más g1 entonces nos dejamos aquí ya escribimos la fórmula entonces shift 0 bueno ahí diría algo a veces lo verbalizo otras veces pero ahí lo escribimos shift 0 entonces sería f 4 menos f perdón f 3 más f3 más g1 hay que tener mucha memoria igual aquí nos dio el resultado 158 tiene fórmula f1 ahí dio el resultado 158 158 no vio 150 menos 75 más 80 resultado 158 tiene fórmula f1 80 g1 nos hagamos para que no nos enredemos tanto entonces hagamos sobre una columna en blanco 0 tiene fórmula f1 en blanco f1 en blanco f1 entonces hagamos en blanco f1 pongamos 200 200 en blanco f2 en f2 ponemos 125 125 en blanco f3 y en f3 ponemos 150 150 150 f3 y aquí abajito en f4 la podemos hacer 200 f1 entonces recordemos f1 menos 125 f2 f2 más 150 f3 para que no haya complicaciones entonces procedimos a lo mismo igual chip 0 entonces f1 menos f2 más perdón más 2 6 es f2 más f2 más f3 y el enter sería el igual f3 enter en blanco f5 cuadro de 225 tiene fórmula f4 y ahí está nuestro resultado 225 tiene fórmula 225 150 f 125 f 200 excel e xe obs 25 obs 25 verificado y ahí está y ahí está nuestro resultado xe 125 f2 225 225 entonces ¿qué hicimos? 200 f1 200 menos 125 f2 125 más 150 f3 igual 225 tiene fórmula f4 25 bien entonces lo que hicimos fue cambiar los valores y lo hicimos en una misma columna para no estar en f3 esto que por allá no entonces lo hacemos en la misma columna y da el mismo resultado la ventaja de esto obs 25 punto obs verificado la ventaja de esto señores es que si nosotros vamos a trabajar otros valores haciendo lo mismo ya no tendríamos que hacer la fórmula porque como ya está predeterminada excel nos haría ya la operación sin realizar la fórmula vamos a mostrar por ejemplo aquí está está 200 125 150 y ahí está el resultado como sabemos hacerle el resultado porque excel no verbaliza tiene fórmula entonces borremos este 200 y escribamos 360 listo 360 125 aquí nace f2 borremos y pongamos 120 y en la tercera vamos a poner 214 listo entonces escuchamos cambiamos los valores 360 de las celdas 360 f 120 f 2 214 y como ya hicimos nuestra fórmula ya excel automáticamente nos saca el resultado 454 tiene fórmula f4 ahí está si entonces por qué nos saca ya la fórmula porque como ya la escribimos solo cambiando los valores ya se encarga de hacer la operación y no hay que realizar de nuevo la fórmula ya se realiza otra la fórmula si aumentamos una celda más o si queremos que solo nos sume no nos reste entonces borremos aquí la fórmula con suprimir listo aquí están los valores ahora solo queremos sumar estos 3 solo sumar entonces ahí si escribimos las fórmulas chip 0 chip 0 igual f3 igual f4 fenomenico en blanco f3 en blanco f2 en blanco f1 en blanco en blanco f3 bueno aquí la embarramos acuerden control z para deshacer en blanco f4 214 ahora si y ahí recuperamos en blanco f4 entonces aquí solo queremos que sume entonces chip 0 entonces cuando escribimos f1 más f2 más f3 f3 en blanco f5 694 en blanco f694 tiene fórmula f4 y ahí ya solo nos sumó 260 360 f1 360 más 120 214 más 214 eso nos sirve mucho para llevar algún negocio o inventario algo que tengamos pues allí es muy muy útil 694 tiene fórmula f4 allí nos cambió y si queremos 100 360 tenemos otros valores entonces borramos esos valores y ponemos 500 500 en blanco f2 200 200 en blanco f3 base instituto xls y 800 800 500 y aquí está el resultado 800 f3 1500 tiene fórmula 1500 verificado allí tenemos nuestro resultado 1500 entonces con eso pueden ustedes jugar y y realizar sus operaciones si requieren más celdas pues más más van hacia más abajo y y llenan de valores y todo eso y ponen la fórmula abajo para que no tengan que volverla a escribir y así sucesivamente esta es suma resta 800 si queremos restar tiene fórmula f4 en blanco f5 1500 tiene fórmula f4 borramos fórmula en blanco f4 800 f3 en blanco f2 100 en blanco 500 en blanco f1 ahora vamos a restar entre columnas en blanco g1 ponemos en f1 f1 500 500 en blanco g1 g1 ponemos 250 aquí les estoy mostrando algo muy básico pero pues pueden haber pueden haber operaciones matemáticas mucho más grandes solo que les estoy mostrando cómo podemos realizar nuestras fórmulas 250 500 en blanco f2 500 f1 en f1 pusimos 500 250 g1 en g1 250 entonces podemos hacer la fórmula en 250 en blanco g2 g2 en blanco f2 o en f2 hagámosla en g2 en blanco g entonces procedemos a chip 0 f1 menos f1 g1 igual en blanco g2 250 g2 250 g2 entonces también podemos hacer entre columnas entre filas varias columnas varias filas en fin aquí está 500 f1 500 250 g1 250 g1 250 g1 250 y aquí abajito 250 g2 250 en nuestro resultado ahí la hice el sencillo para que también la hagan en la mente y verás que no les está metiendo Excel muy bien eso es suma y resta 250 500 f1 en blanco en blanco en blanco g2 cuando se borra todo donde está la formulita nos va a decir 0 en blanco f2 0 tiene formular en blanco f1 sigamos aquí tenemos que nos da nos da para multiplicar y restar listo entonces vamos a hacerlo muy sencillo entonces aquí ya se aumenta otro componente que es el paréntesis igual igual entonces hacemos chip 0 estas son las celdas 3 a a 3 cierra paréntesis 8 en blanco menos 8 entonces recamos en Excel y vamos aquí en blanco f1 en f1 pongamos un numerito vamos 5 5 en blanco f2 f2 ponemos otro pongamos 25 y en la otra f3 ponemos 8 8 y aquí está entonces que nos está haciendo ahí la fórmula nos va a multiplicar las celdas las celdas y nos va a quitar 8 entonces hacemos la formulita en f4 entonces procedemos chip 0 recuerden si no le verbaliza el chip 0 tranquilo alguno le va a decir igual pero algunos no como el mío que no lo está verbalizando pero sabemos que lo escribimos allí entonces chip 0 abro paréntesis que es un nuevo componente ponemos las celdas f1 por ahora si busquemos el for por aquí debe estar a ver si lo escribimos bien asterisco si muy bien el asterisco o el por es el mismo asterisco en el los que tienen teclado de mesa computador de mesa lo encuentran al lado del el lado de derecha izquierda del segundo en el numérico si tienen portátiles el que hace de más al lado de la ñ con chip también es así el asterisco el por entonces por f2 cerramos el paréntesis igual igual ese no es cierra paréntesis ahí está menos 8 igual 117 nos dio 5 por 25 menos 8 117 y aquí sucedería lo mismo podemos borrar esos valores poner 8 en f1 10 en f2 y aquí pongamos xl 10 en blanco f3 y quitémosle 10 entonces cambiamos los valores 8 10 10 10 y como ya hicimos la fórmula aquí ya nos daba el resultado 72 tiene fórmula f4 72 esto es muy rico esto es muy muy útil esta herramienta y aquí nos dio nuestro resultado también escuchen cuando yo borro los valores en donde está la formulita dice menos 8 tiene fórmula f4 en blanco f3 menos 8 tiene fórmula f4 ahí nos dice el menos 8 en blanco en blanco en blanco f1 en blanco ahora queremos multiplicar en blanco en blanco g1 en blanco f1 nos ponemos 10 en f1 en blanco g1 10 10 10 10 g1 hagámosle aquí chip 0 control 0 ah en blanco g1 en blanco g2 no la borro deshacer ya lo deshacemos en blanco g1 en blanco g2 chip 0 y ponemos f1 por g1 f1 g1 en blanco g3 4 100 tiene fórmula g2 100 muy bien 10 g1 10 f1 10 100 tiene fórmula g2 ahí está y esa forma también podemos multiplicar eh anterior venía el paréntesis porque eso eso cierra como el rango ¿no? pero para multiplicar también podemos hacerlo muy sencillo celda por celda igual tanto igual ponemos aquí ponemos los valores de f1 y g1 y pongamos 100 y como ya está la fórmula nos da 10.100% muy bien excelente borramos valores en la fórmula en la fórmula nos dice 0 en blanco en blanco obs25 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 silenciar mi barra oscasi verificado verificado bueno bueno espero que les esté gustando muchísimo este tutorial donde estamos eh viendo pues como es el manejo de fórmulas en excel donde lo vimos tanto excel pero la verdad que es muy útil muy interesante ahorita vamos a una nueva fórmula bueno entonces escuchemos que nos dice y vamos a vamos a sumar vamos a multiplicar 3 cierra paréntesis barra 2 cierra paréntesis en blanco y a dividir vamos a hacer las 3 de una vez entonces igual a 3 igual a 3 vamos a poner un número ahí 4096 deslizador de volumen para mi barra os por ciento dos ay 4095 cuatro bueno nos movimos aquí propiedades para mi barra os botón silenciar audio del escritorio deslizador de volumen para mi barra os por ciento silenciar mi barra os casilla de verificación no verific tranquilos bueno vamos a entonces volvemos a trabajar en blanco en nuestra nuestra columna entonces ponemos un valor ponemos 400 400 como la computación de tareas excel txt inicio en blanco igual a 3 más bueno abre paréntesis más pero me escuchan que ya empiezan los paréntesis porque son diferentes formas de escribir una fórmula ¿no? 5 entonces base instituto xl es el modo de compatibilidad en blanco base en blanco 400 en blanco sumamos si y ahorita 500 excel txt block b 5 asterisco e 3 en base instituto x en blanco en blanco en blanco en blanco f2 en blanco f3 en f3 pongamos otro valor puede ser 10 10 conmutación de tareas e 3 cierra paréntesis barra 2 barra cierra 3 e asterisco e 3 cierra paréntesis barra 2 y cierra en blanco conmutación de tareas base instituto en blanco aquí si pongamos 500 f 10 f3 en blanco f4 3 f3 bien entonces en estos valores en estas células 500 f2 400 empecemos está 400 f1 500 f1 f2 10 f3 f4 3 f4 entonces que me va a hacer excel me va 500 400 f1 a sumar estos dos valores luego me los va a 10 f3 multiplicar y luego me los va a 3 f4 dividir todo eso me va a hacer excel en blanco en una formulita que vamos a continuación escribir igual a entonces sería igual f1 más ahora un paréntesis f2 asterisco por f3 cierra paréntesis barra dividido cierra paréntesis f4 base instituto todo eso me lo va a hacer excel en esa formulita f4 sumar multiplicar y dividir en blanco f5 la magia de esto ¿no? f4 en blanco f4 en blanco entonces empezamos chip 0 f1 f1 un momentico un momentico verifico algo esto es muy bien vamos f4 en blanco f5 xd xd bloquemos inicio en blanco iniesta igual a 3 más abre paréntesis ah ya abre paréntesis quería verificar los paréntesis cierra barra 2 cierra en blanco base instituto xd 3 f4 en blanco entonces chip 0 f1 aquí abrimos los paréntesis f1 abre paréntesis abro paréntesis dos veces f2 aquí 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 suma lo multiplica un momentico por eso les digo que tenemos que estar muy concentraditos para hacer estas fórmulas porque con cualquier situación signo numérico que nos falte falla igual a 3 más abre paréntesis me está faltando el más f5 asterisco e 3, cierra paréntesis, base instituto XLS, modo de compatibilidad esperemos no fallar más por eso mucha concentración cuando estamos realizando estas fórmulas 3, F en blanco ahora sí chip 0 F1 más ahora sí, abro paréntesis abro paréntesis F2 F2 por por F3 F3 cierro paréntesis F2, F3, abre paréntesis no, cierra paréntesis cierro paréntesis, dividido el signo en los teclados de mesa el dividir está al ladito del con que encendemos el bloque numérico y en los portátiles que no tienen numérico chip 7 ese no va a dividir el chip 7 el barra dividido F4 F4 y cerramos el paréntesis que queda abierto barra F4 cierra paréntesis enter cuadro de edición Microsoft Excel ya lo hemos encontrado un error de escritura en la fórmula y hemos intentado corregirla igual F1 más F23 barra F4 desea aceptar la corrección sin botón enter en blanco F6 base 6 400 tiene fórmula F5 eso es por escribir mal vamos a ver qué pasó Excel TXT blog de notas inicio en blanco miñeta tab igual a 3 a 3 bueno más abre paréntesis abre paréntesis 5 asterisco por E 3 cierra paréntesis barra 2 cierra paréntesis base instituto XE 3 F4 en blanco Bola más esquíla chip 0 F1 más F1 barra abro paréntesis dos veces F 2 por F 3 muy bien cierra paréntesis asterisco F3 cierra paréntesis divido aquí está F 4 y ahora sí cierra el paréntesis barra F4 cierra paréntesis enter en blanco F6 4 dedito en blanco F6 espere que no nos dé un un pítico ahí de error se alivino fórmula 2066,66667 tiene fórmula F5 y eso nos dio ¿qué hicimos allí? entonces sumamos 400 más 500 por 10 y lo dividimos por 3 2066,66666 2066,6666 Excel EXOBS25 propiedad silenciar 1000 barra o casilla de verificación no verificado verificado no verificado todo en esa formulita que hicimos shift shift 0 escribimos escribimos la celda primera luego más luego abrimos paréntesis dos veces escribimos la otra celda F2 por F3 cerramos paréntesis dividido F4 cerramos paréntesis y dio 2066 y lo mismo pasa lo que hemos visto en las anteriores borramos estos valores así nos dice que contiene errores porque no hay nada pero entonces ponemos ponemos valores 28 25 25 en blanco F3 ponemos aquí 60 60 en blanco F4 y ponemos aquí 2 2 778 tiene fórmula F5 y ahí está 2 700 o sea que hicimos 3 operaciones en una sumamos multiplicamos dividimos dividimos 3 en una son las ventajas de excel y borramos los valores y ya no tenemos escribir sino que ya el automáticamente 2 F4 778 tiene fórmula ahí está entonces borremos aquí 25 28 en blanco 26 en blanco 2 F4 en blanco número en blanco entonces yo quiero solo dividir bueno entonces podemos hacerlo entre celdas y columnas vamos a hacerlo entre celdas ya lo hicimos en columna entonces vamos algo muy fácil como para darnos en 50 50 50 F1 en blanco F2 3 3 en blanco F3 y aquí si escribimos la formulita chip 0 entonces escribimos F1 dividido F2 F1 barra F2 en blanco F4 16,66666 tiene fórmula F3 F2 16,66666 16,33333 así también de sencillo se divide lo de los paréntesis y todo eso era porque son rangos celdas donde vienen pues como para señalarle que va a ser la fórmula si pero así sencillamente también lo podemos hacer F2 16,66667 tiene fórmula 3 F2 50 F1 tiene F1 escribimos 50 F2 bien F2 3 50 F1 entonces borremos el 50 borremos el 3 en blanco F1 le damos 100 100 en blanco F2 y aquí está el resultado y ahí es obvio 100 dividido da 50 y así entonces saquémosle la quinta parte así y dámoslo en 5 vamos a ver si se puede borramos el 2 le damos el 5 20 si se puede y así y así sucesivamente podemos hacer miles y miles de operaciones matemáticas las que ustedes necesiten para sus negocios o la matemática que no suele gustar mucho pero esa es como una calculadora muy bien seguimos bueno entonces ya mostramos las cuatro operaciones básicas de del Excel ¿no? y las que normalmente bueno entonces de alguna favor ¿y cómo saco el porcentaje? bueno muy sencillo 5 5 F2 100 F1 en blanco 5 en blanco número G barra C en blanco F3 aquí aquí en ese Excel lo podemos hacer muy también como se hace normalmente ¿no? que el 10% es 100 entonces 10 ¿cómo es? 10% es 100 100 por 10 dividido 100 se puede hacer así ¿no? en blanco F2 en blanco F1 entonces en blanco F1 F1 ponemos 100 100 en blanco F2 en F2 ponemos 10 10 100 F1 10 F2 y en en blanco F3 F3 ponemos 100 100 10 F2 100 F1 es una fórmula básica para sacar el porcentaje 10 100 F1 sería 100 10 F3 100 en blanco F4 en formulita Shift 0 entonces ponemos F1 por F2 dividido F3 vamos a ver si nos fallamos en la formulita porque F1 F2 F3 en blanco F10 tiene fórmula F4 100 F3 10 10 10 10% de 100 10 10 10 10 10 tiene fórmula F4 10 sencillo 100 10 tiene fórmula F4 100 F3 10 100 10 tiene fórmula Ya, entonces, ustedes predeterminan los valores, hacen la fórmula y ya no necesitan volver a escribir, solo, yo necesito el 19% de 100 mil pesos. Entonces, aquí borramos el 100, ponemos 100 mil, 1, 0, 0, 1, 2, 3, ahí está, en 10 lo borramos y decimos 19, que es lo del IVA, ¿no? Ahora que está tan de moda. 19, 100 mil, F1, 19, F2, y ese 100 no lo cambiamos, porque es el que se divide, entonces esa no la tocamos, y aquí ya abajito está el resultado. 19 mil, tiene fórmula F4, 100, F3, 19 mil, tiene fórmula F4, ahí está, 19 mil pesos, es el 19% de 100 mil pesos. 19, 100, F, 19 mil, tiene fórmula F4, ahí está, pongámoslo más complicado. 100, F1, 100, F1, 100, F2. Sáquenme el 12% de 500 mil pesos. Bueno, no es tan complicado, entonces escribimos 500, 1, 2, 3, 500 mil, 500 mil, F1, en blanco F2. Y en la otra ponemos 12, y listo. Y aquí ya, 60 mil, tiene fórmula. 60 mil pesos, el 12% de 100, F, 12, F2. 100, F, 12, F2, 100, F2, 100, F1, 100, F1, 100, F1, 100, F1, 100, F2, 100, F1, 100, F2, 100, F1, 100, F8, 100 mil, 100, F1, 100, F1. Y así podemos sacarle todo el porcentaje que queramos a 500, Solo borrando El F2 Donde está el porcentaje Entonces queremos acá el 10 Borramos 10 Y aquí está 50.000 Queremos que el 2% 2% 10.000 No, que el 1% Bueno 5.000 No, que el 10 El 20, 15% 15.000 75.000 No, que el 20 Bueno Se le tiene 100.000 Y así Sucesivamente podemos sacar Todos los porcentajes De cualquier número Solo en estas 3 elitas Haciendo la fórmula que les dije Muy básica El número que vamos a sacar El porcentaje Por el porcentaje que vamos a sacar Dividido 100 Me explico 500.000 Por 20 Dividido 100 Y aquí abajo Y acá abajo En la fórmula Que es Chip Chip 0 Chip 0 F1 Por F2 Dividido F3 Que están los valores Entonces Aquí nos da el resultado 100.000 Aquí sacamos el 20% De 500.000 20 F2 500.000 F1 20 F2 En blanco F2 Así que vamos a sacarle El F3 0 100 F3 500.000 En blanco Del 30% De 500.000 30 1 2 3 500.000 F1 100 F3 150 Miones Tiene fórmula F 100 F3 30 F2 500.000 30 F Es el 30% Es 3 0 150.000 100 F 150 M Tiene f Ahí está 100 F3 Para que ustedes Tengan su Esos que vienen Catálogos Y todo eso Tenga bien Ordenadito su 50.000 Tiene fórmula F4 Sus Cuentas ¿No? 100 F 50.000 Tiene fórmula F4 Ahí está 50.000 Resulta que yo quiero A un millón Sacarle el 10% Al millón Entonces 1 3 1 2 3 Aquí está Aquí está El 10 100 100.000 Tiene fórmula 100.000 Es el 10% De un millón De pesos 100 100.000 Y así Sucesivamente Solo Con esas celditas Vamos a sacar Nuestro porcentaje De lo que Queramos De lo que Se quiera Podemos sacar Nuestro porcentaje Excel Excel TXT OBS 25 Silenciar audio Del escritorio Casilla de verificación Silenciar Casilla de verificación No verificado Excelente No verificado Excelente ¿No? Muy bien Entonces Vamos acá Nuestro porcentaje Y todo esto En una fórmula Muy sencilla Muy básica Que incluso Uno la hace Mentalmente No la hace Mentalmente Pero de pronto Hay por ejemplo Picos ¿No? 100 F3 10 No así números Redondos Como se dice En blanco Ay no Que es que necesitamos El 3% De 1.235.725 1.235.725 Y entonces Queremos sacar El 3% Ahí está Entonces Como aquí ya está La fórmula Solo borro Cambio arriba El valor Borro aquí Donde va el porcentaje El número Que voy a sacar Coloco 3 Y ya aquí 3 Bien F3 Bien 37.071.75 Ya nos dio el porcentaje Bien 37.071.725 37.071 Bien 37.071 Bien 37.071 Ahí está ¿Si? Porque pues De números Redondos Es fácil hacerlo Pero A veces se presenta Esta situación Bien 3 1.235.725 Ok Ese millón No sé qué El 2 El 2% 2 Volvamos Scribimos 24.700 Y aquí nos sacó 24.700 Y así Nos podemos quedar Toda la mañana Sacando Porcentajes Pero ya saben ¿No? Fórmula sencilla Solo la tienen que escribir Una vez Y ya escribiéndola Ya en las En las Ante En las anteriores Celdas Solo escribir El Número Aquí van a sacar El porcentaje El porcentaje Y listo Ya porque la tercera Casilla Que es 100 No se toca 100 2 1 2 Excelente Sigamos Sigamos por aquí Wow Está agotando Nuestra batería Base instituto EOBS 25.0 Pero ya vamos a solucionar Propiedades para mi Barra Osbo Silenciar audio Del escritorio Casilla de verificación Del Gracias Gracias. 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 Gracias.